Más música, más música, más música, más música, 1160 Grandes canciones brillaron a lo largo de estos últimos 10 años de actividades en 1160 Hoy las estamos recordando con mucho cariño, Tierra, Liento y Fuego, la agrupación Eagles también, y Von Elliman, Los Biggies Esta canción nos trae muchos recuerdos, 1975, Eagles y lo mejor de mi amor Uno de los mejores temas de dicho año, cuando nosotros hacíamos pininos en esta emisora Radio 1160 Amplitud Modular Esta es la agrupación Tierra, Liento y Fuego y después que el amor se ha ido Sí, es Radio 1160 celebrando el décimo aniversario de nuestro show de 10 a 2 de la tarde Rafael Ortega, te habla Enrique Guzmán Quiero en este tu aniversario, mandarte un cúmulo de felicidades Cuídate, cuida tu programa y espero que cumplas muchos años más Desfiles de éxitos deberán estar siempre en el aire Muchas felicidades Muchas gracias Enrique Guzmán Son las 11 con un minuto Centerfold La agrupación de J. Gildan La agrupación de J. Glesia deине ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Soy Lorenzo Santamaría y desde España os mando un saludo muy cordial, pero especialmente a nuestro amigo Rafael Ortega, que produce y realiza el programa Desfile de Éxitos. Y tengo el placer de poder, de poder mandarle un saludo a ti, amigo Rafael y a todos los oyentes del programa Desfile de Éxitos, que sigan los éxitos y hasta siempre desde España, Lorenzo Santamaría. Muchas gracias, Lorenzo Santamaría. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eres actriz? Me dijiste también hacés composiciones y eres cantante. ¿Tienes algún otro ideal? No, no. Mi ideal es ser completa. Irme completando cada día. No estancarme en ningún sitio. Superarme, yo me exijo mucho a mí misma Y me interesa mucho superarme Para ofrecer lo mejor de mí al público Porque el público me ha dado a mí muchas cosas Y esto es muy importante para mí superarme Para darles mejores cosas cada día Esperamos que así sea ¿Tienes alguna figura representativa dentro de tu vida? Por decir cantantes, artistas de cine Que tú admires En todo caso, ¿quiénes serían? Bueno, yo tengo en especial una gran admiración Por una mujer que se llama Barbra Streisand Que es la cantante en toda la extensión de la palabra También por muchísimos actores extranjeros, mexicanos Y de muchos sitios Que han despertado mi admiración por su trabajo Y como es un Robert De Niro, por ejemplo Las caracterizaciones que hacen cine a mí se me hacen extraordinarias Grupos musicales también Un músico como Elton John Y pues en diferentes aspectos Hay mucha gente que yo admiro muchísimo Isla musicales Viva Buena radio Con seis, seis, seis ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.